Paulino tiene 87 años, vive solo, con grandes necesidades, insalubridad en cada rincón y problemas de salud que le complican en extremo su vida diaria. ¿Es beneficiario de una pensión de 50 dólares para adultos mayores como él que viven en pobreza? No, no hay seis meses rezagados como recuerda Paulino. El gobierno adeuda hasta 12 meses de pensión a miles de adultos mayores. Hasta el propio Ministerio de Desarrollo Local, Mindel, reconoce el atraso en su última memoria de labores. Nos ocupamos solamente para medicina, compré medicina, compré comidita y este suero que bebemos y unos bolitos que venden en bolsa, unos paquetitos. Ya cinco dólares el paquetito y fruta que compramos. Como tantos otros, Marta e Israel gastan los 50 dólares en alimentos y medicinas. Como reciben tarde la pensión, se ven obligados a sobrevivir de la ayuda de familiares y vecinos. Yo estoy de acuerdo que es lo que pagara antes porque nosotros necesitamos una limón, estamos bien pobres, necesitamos ayuda. Todo está carísimo y no tienes dinero, uno no come. El gobierno incumple la ley de desarrollo y protección social con los constantes atrasos en los pagos y al no informar a los adultos de los mismos. En su artículo 3 habla de garantizar el goce de los derechos económicos. En el artículo 35 se indica que los beneficiarios reciban información puntual, clara y oportuna. Yo le dije a él, mira, mira, yo quería que los ayudara con las monedas que están así pendientes. Conoce más de este tema en VozPublica.net